Ya no tengo a mi padre Porque con Dios ya se ha ido El que me dio lo mejor Y siempre estuvo conmigo El que siempre me apoyó Y que era mi gran amigo El que me tuvo paciencia Y mucho me aconsejó El que quiso que yo fuera En la vida un triunfador Mi padre era muy humilde Sencillo y trabajador El que trabajó muy duro Y que nunca se rajó Pa' que yo siempre tuviera En la vida lo mejor Es por eso que a mi viejo Jamás lo olvidaré yo Ya no tengo a mi padre Que solo el triste me siento Ya no está conmigo el viejo Que me dio muchos consejos Que me enseñó a caminar Y que fue mi gran maestro Y los que aún tienen a su padre Quieranlo, abrácenlo Porque el día que no lo tengan Van a ver que falta Le hace a uno su padre Y nunca lo van a olvidar Su esposa, hijos, hijas y nietos De Nicolás Ortiz que en paz descansa Ya no tengo a mi padre Quien me enseñó a trabajar Que me decía que en la vida Todo se podía lograr Y que de Dios y la Virgen Nunca me fuera a olvidar El que me sacó de apuros En que me encontraba yo Y cuando tenía problemas Él nunca me abandonó Y el que me daba la mano Cuando me caía yo Ya no tengo a mi padre Que solo el triste me siento Ya no está conmigo el viejo Que me dio muchos consejos Que me enseñó a caminar Y que fue mi gran maestro